Hola muy buenas Saiyans y Saiyanas del planeta Vegeta. Bienvenidos a un nuevo vídeo sobre la historia alternativa que hubiera pasado si nace en algún universo un Vegetto que era el Super Saiyan legendario. La parte 3. Perdonad por la tardanza en subir esta parte como ya comenté en vídeos anteriores. Estoy bastante ocupado esta semana con el trabajo. Pero aquí tenéis el vídeo como prometí y espero que sea de vuestro agrado. Dicho esto comenzamos con el vídeo. En el anterior episodio. Vegetto lucha contra Gogeto en una batalla si cuartel. Pero Gogeto se transforma en Ozaru y atrapa con su gigantesca mano a Vegetto. Este comienza a apretar una y otra vez a Vegetto haciendo que Vegetto sienta mucho dolor. Pero Daimayo salva a Vegetto lanzándole una gran onda de energía en la mano. Gogeto suelta a Vegetto debido al ataque de Daimayo. Daimayo le cuenta de Gogeto que el que destruyó a su raza fue Ize. Y que el y Vegetto entrenan para así derrotarlo. Daimayo dice. No vuelvas con Ize Gogeto. Quédate conmigo y con Vegetto. Entrenaremos los tres hasta que consigamos hacernos más poderosos y derrotaremos a ese mal nacido. Gogeto dice. Está bien. Pero no creas que estaremos mucho tiempo tranquilos. Después de matar a Katsuki y Trump dice no se quedará de brazos cruzados. Daimayo dice. ¿Tiene más gente ayudándolo? Gogeto dice. Ahora mismo ha perdido tres de sus subordinados más fuertes. Pero aún le quedan dos. Y esos dos son los más fuertes del ejército. Siempre están con él. Todo lo demás son simples soldados. Pero ese no es el punto Daimayo. Aunque fuésemos capaces de derrotar a sus subordinados. El propio Ize nos mataría. Ese tipo es un maldito psicópata. Daimayo dice. Lo sé Gogeto. Pero tú mismo has visto el poder de Vegetto. Con él tenemos una oportunidad por mínima que sea. Gogeto dice. El poder de Vegetto no será suficiente para vencer a Ize. Por lo menos no el que tiene ahora. Pero si entrenará seguramente podría llegar a ser mucho más poderoso que Ize. ¿Dónde tienes pensado que entrenemos? Daimayo dice. Queremos ir a un planeta donde se encuentra un viejo amigo. Ese viejo amigo por muy descabellado que suene es el Super Saiyan Dios. Gogeto dice. ¿Has dicho el Super Saiyan Dios? ¿Cómo es que hay un dios Saiyan? Jamás había escuchado nada sobre él. Daimayo dice. Así es. Esta persona tiene más de 500 años. Es normal que no conozcas nada sobre el tema. Este Saiyan también vio como su raza se extinguió ante sus ojos. Pero el 5 Saiyans más sobrevivieron a la amenaza. No sé mucho más de la historia pero gracias a ese Saiyan es que estáis tu y Vegetto todavía con vida. Gogeto dice. Tengo que ver a ese Saiyan. Debo de saber más sobre mi raza. Siempre he sabido que tenemos el potencial necesario para ser la raza más poderosa del universo. De repente Vegetto se despierta y al ver a Gogeto se transforma en Super Saiyan. Daimayo dice. Detente Vegetto. Gogeto está con nosotros. Vegetto dice. ¿Cómo dices? Pero si intento matarnos hace nada. Daimayo dice. Vegetto escucha lo que tengo que decirte. Gogeto no sabía nada sobre que hice exterminó a los Saiyans. Creo que como Saiyan que es como tú. Merece acompañarnos en nuestra venganza contra Ize. Deja las diferencias a un lado. Y entrenemos los tres para aumentar aún más nuestros poderes. Vegetto vuelve a su estado base y le da la mano a Gogeto. Ambos se dan la mano sin saber que ese encuentro estaba previsto por el destino. Ambos Saiyans junto con Daimayo se marchan del planeta en busca del Super Saiyan Dios amigo de Daimayo. Por otro lado en un planeta oscuro y tenebroso se encuentra el gran Ize. Quien recientemente le ha llegado la noticia de la muerte de Katsuki y Trump. Además de la noticia de que Gogeto se unió a el enemigo. Ize dice. Maldito gusano. Ese Gogeto nos la ha jugado. Pensaba que lo tenía de mi lado. Pero alguien ha debido de contarle la verdad. Debe de haber sido el que acompaña a el Super Saiyan legendario. Es el ametiano llamado Daimayo. Seguramente hayas sido él. Turbe, lo can y venid aquí. Dos tipos con aspecto peligroso llegan donde Ize. Turbe dice. Solo díganos lo que tenemos que hacer. Y nosotros lo haremos sin ningún compromiso. Lo can dice. Así es señor Ize. Vivimos para complacerlo. Ize dice. Así me gusta. Quiero que deis con esos tres mal nacidos. El namekiano y el Super Saiyan legendario quiero que mueran. Pero a Gogeto quiero que me lo traigan aquí. Pienso matarlo con mis propias manos. Lo can y turbe dicen. ¿Cómo usted mande señor Ize? Ize dice. Dentro de poco no habrá ni un rincón en este universo que no conozca a el gran Ize. Volviendo con Vegetto y los demás. Llegan a el planeta Iptú. Allí se encuentran con el Super Saiyan dios. ¿Quién recibe a Daimayo con mucha nostalgia? Daimayo dice. Ha pasado mucho tiempo Lumberd. Lumberd dice. Me alegro de verte Daimayo. ¿Qué te trae por aquí? Daimayo dice. Quiero pedirte un favor Lumberd. Estoy metido en problemas y necesito tu ayuda para que entrenes a estos dos Saiyans. Él es Gogeto, es muy poderoso, domina la fase de el Super Saiyan 2. Lumberd dice. ¿O el Super Saiyan 2? ¿A pesar de tu edad? Increíble. Daimayo dice. Sí. Él es fuerte además de inteligente. Y este otro. Es Vegetto, el Super Saiyan legendario. Su poder es alucinante. Pero cuando se transforma en Super Saiyan legendario pierde el control de sus actos. Lumberd dice. ¿Super Saiyan legendario has dicho? Es increíble. A pesar de sus edades son ya tan poderosos. Sin duda es interesante ver jóvenes Saiyans tan prometedores. Pero hay un problema. No os enseñaré. A no ser que seáis de corazón puro. No pienso entrenar a ningún psicópata. Daimayo dice. Necesito que lo hagas Lumberd. Si no conseguimos hacernos más poderosos Ize nos aplastará. Lumberd dice. ¿Dijiste Ize? Eso me suena de demonio del hielo. Cuéntame más sobre ese tal Ize. Daimayo dice. Ese bastardo se dedica a destruir planetas y exterminar razas solo por diversión. La vuestra fue una de ellas. Lumberd dice. ¿De verdad volvió a pasar? Maldición. Después de ver morir a mis hermanos. Mis mejores amigos. Lo perdí todo para que la raza viviese de nuevo. Definitivamente os ayudaré. No pienso dejar que la raza Saiyan se extinga. Vosotros dos pequeños venid aquí. Lumberd se transforma en Super Saiyan 2 y dice. Venid contra mí con todo lo que tengáis. Vegetto se transforma en Super Saiyan y le lanza un Kamehameha a Lumberd. El ataque llega a Lumberd y este parece que no lo va a esquivar. Se crea una gran explosión y al terminar no se ve a Lumberd por ninguna parte. Vegetto dice. Maldición. Creo que me he pasado con el ataque. De pronto Lumberd aparece donde Vegetto y de un puñetazo lo deja fuera de combate. Gogeto mira de Vegetto y dice. Maldición. Este tipo es fuerte. Lo dejo Kode un solo golpe. Gogeto se transforma en Super Saiyan 2 y dice. Voy a ganarte maldito. Gogeto comienza a lanzarle ondas de energía por doquier a Lumberd. Este da un salto y desaparece. Aparece donde Gogeto y le da un gran golpe en la nuca. Vegetto se levanta y pierde el control transformándose así en el Super Saiyan legendario. Vegetto se lanza a por Lumberd. Comienza a lanzarle patadas y puñetazos que Lumberd esquiva fácilmente. De repente una patada de Broly Lumberd la para con la mano y le da un cabezazo a Vegetto que lo manda hacia el suelo y lo deja cao. Gogeto mira de Vegetto de nuevo y dice. La única manera de poder darle golpes va a ser trabajando con Vegetto en equipo. No me gusta la idea. Pero no tenemos muchas opciones. Si no este bastardo no nos entrenara. Gogeto desaparece y aparece donde Vegetto. Gogeto dice. Vamos bastardo. Sé que aún no estás derrotado. Vegetto dice. Este sujeto es muy fuerte. Gogeto dice. Transformate en Super Saiyan Vegetto. Sé que así no eres tan poderoso. Pero necesito que lo hagas así. Tu ataque de antes fue muy fuerte. Así que si unimos tu Kamehameha con mis ataques. Podremos vencerlo. Vegetto se levanta y se transforma en Super Saiyan. Gogeto se transforma en Super Saiyan 2. Ambos se lanzan a por Lumberd. Lumberd esquiva los ataques fácilmente. Y los golpea a cada uno con una mano. Gogeto y Vegetto caen al suelo pero se recuperan. Gogeto dice. Ahora Vegetto. Vegetto lanza su Kamehameha contra Lumberd. Lumberd lo esquiva pero Gogeto llega donde él se encuentra y le da un tremendo golpe mandándolo hacia el suelo. Gogeto comienza a lanzar ondas de energía hacia donde cayó Lumberd. Vegetto le lanza un Kamehameha. Una gigantesca explosión se crea en el planeta Iptul. De pronto una luz azul super intensa se siente en el planeta Iptul. Aparece Lumberd transformado el Super Saiyan Dios Azul. Lumberd dice. No ha estado nada mal. Me habéis llegado a golpear. Como recompensa os muestro el Super Saiyan Dios Azul. Una fase totalmente diferente a la que ya conocéis ambos. Gogeto y Vegetto miran a Lumberd fascinados. Lumberd desaparece y aparece donde están Vegetto y Gogeto y le da a ambos un golpe en la nuca dejándolos con. Lumberd los coge y los lleva con Daimario. Lumberd dice. Daimario. Tenías razón. Estos niños son increíbles. Quiero ver que son capaces de hacer. Lo entrenaré. Para que así acaben con el demonio del hielo. Daimario dice. Muchas gracias Lumberd. Te lo agradezco mucho. Lumberd el Super Saiyan Dios. Ha accedido a entrenar a Gogeto y Vegetto. Y se manda a sus guerreros más poderosos para que busquen a Daimario, Gogeto y Vegetto. ¿Qué pasará en este universo? ¿Serán capaces Vegetto y Daimario junto con Gogeto de ganar esta batalla sin cuartel que se avecina? Todo esto y mucho más en el próximo episodio que hubiera pasado si nace en algún universo un Vegetto que era el Super Saiyan legendario. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal para así no perderte nada de las teorías. Una supernova de frecera el botón de like y hasta la próxima aventura amigos y amigas Saiyans y Saiyanas. Un saludo especial para... Labros Black Ricardo Ortega Girón Caro Lazo Luis Alex Peñaloza Becerra Vegetto SSJ Diosgrúo 17 Jaime González Alánez Héctor Anselmo Garayar Polo Black Vegetio Geu Sánchez Goku Teorías Z Jair Rivera Gogeto SSJ Blue Un abrazo Máquinas Un abrazo Máquinas ¡Gracias!